Tras una larga negociación en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, se alcanzó un acuerdo entre partidos, movimientos de izquierda y también de centro izquierda para reemplazar el Senado por un Consejo Territorial. ¿De qué se trata este Consejo para hablar de este y otros temas? Nos acompaña Bárbara Sepúlveda, convencional del Partido Comunista, también vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional. Bárbara, bienvenida, acá a las 24 horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por el contacto. Bárbara, quiero comenzar por las palabras hoy día del presidente de la República, Sebastián Piñera, quien en una ceremonia donde se recibían vacunas modernas, hoy más o menos a las 2 de la tarde, señaló, y te cito, no es bueno debilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos, debilitar la independencia y autonomía de los poderes del Estado, debilitar la descentralización, transformar el Estado en una maquinaria burocrática. ¿Cómo recibes tú las palabras del presidente Piñera? No sé muy bien a qué se refiere en particular el presidente Piñera. Yo creo que hoy día no hay de ninguna forma, creo que interpretar que estamos afectando la descentralización, todo lo contrario. De hecho, las decisiones que ha tomado la Convención, en su gran mayoría, apuntan a una regionalización muy fuerte, donde van a existir diversos grados de autonomía para la toma de decisiones importantes, dependiendo de las características de cada territorio. Y en ese sentido no veo cómo se debilita, más bien yo creo que se fortalece ese enfoque. Creo que la independencia está bien resguardada, es algo que a nosotros nos importa muchísimo. En el juego de los pesos y contrapesos, que se conoce en teoría política, nosotros hemos estado muy alertas a que en el diseño institucional, tanto de la forma del Estado como la forma del gobierno, efectivamente existen estos pesos y contrapesos. Yo creo que de repente hay algunas confusiones y es muy bueno que podamos ir aclarando ciertos conceptos. Yo no tengo ningún problema, y estoy segura que cualquier convencional también podría aclarar de qué forma funcionan estos nuevos órganos, cuáles órganos se fortalecen, cuáles órganos cambian, se transforman. Todo esto en un juego democrático que, por cierto, además todavía está en construcción. También te pregunto, Bárbara, por las palabras de la presidenta del Senado. Obviamente muchos de los que se ven afectados por las discusiones que se están dando en la convención, muchos lo miran de reojo, dijo Jimena Rincón. Una generación no puede arrogarse la potestad de refundar la República. ¿Cómo lo ves tú? Primero creo que es una exageración. Nadie está refundando la República. Lo que sí estamos haciendo, por cierto, es redefinir muchos aspectos de la institucionalidad actual, que están añejos, obsoletos, que nos llevaron a una crisis de la democracia, una crisis política muy importante, una crisis de deslegitimidad de la práctica política, que a nosotros nos parece muy importante hoy día poder solucionar, reivindicando también la labor política. Obviamente que las formas políticas también cambian, y los tiempos deben adaptarse a esos cambios. Me parece que hoy día todo lo que estamos construyendo pone en miras también un poco, quizás dejando algunos status quo que parece que para algunas personas son más cómodos, por cierto. Yo creo que siempre puede existir algún tipo de resistencia a los cambios, a las transformaciones. Y mucho más cuando hay intereses personales en juego. Yo creo que también hay que tomar los comentarios, las palabras de quienes vienen. En este caso creo que una de las defensas corporativas más fuertes para mantener el Senado viene de los propios senadores, de los mismos senadores. Y creo que en ese sentido hay que dar espacio a este tipo de cuestionamientos, pero no puede ser que terminen incidiendo, afectando la deliberación de un órgano autónomo independiente como es la Convención Constitucional. En esa misma conversación te hace sentido, por ejemplo, lo que hoy dijo Patricia Politzer. Decía, si el poder constituido se siente incómodo, o se sintiera cómodo, perdón, con los cambios, no estamos avanzando, dice Politzer. Yo quiero entender lo que dice Patricia. A mí me parece que la Convención Politzer, en el fondo, apela un poco a este lugar de confort, donde está instalada una élite económica, política, que en el fondo ha hegemonizado el poder y el ejercicio de la política. Esa concentración de poder, yo creo que hoy día, es la que se ve más incómoda ante estos cambios, porque efectivamente genera incertidumbre precisamente en esa élite. Entonces, por eso también hemos visto que quienes más apoyan estas transformaciones y estos cambios, y por ejemplo, el fin del Senado, son las grandes mayorías del país que nada tienen que ver con quienes hoy día están ostentando esos cargos de poder. Por eso creo que la interpretación a lo que ha señalado Patricia apunta más bien a eso. Y yo estoy de acuerdo con lo que ella señala, en el sentido que claramente algo se remece en un lugar que ha estado muchas décadas en mucha comodidad. Y no es un lugar de las grandes mayorías, es más bien de la computación de una muy pequeña minoría que ha ostentado todo el poder político y todas las decisiones a él. Sí, Bárbara, para entender un poco lo que están discutiendo ustedes, lo que han aprobado para muchas personas que nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, ¿cómo ustedes proponen? ¿Cuál es la propuesta de cambio de lo que hoy día entendemos como Congreso? Como Cámara de Diputados, como Senado, el Senado que es una Cámara revisora, la Cámara de Diputados que tiene facultades fiscalizadoras, prácticamente hacen pegas bien similares, salvo los dos puntos que yo te pongo. ¿Cómo cambia la pega de cada uno de estas instancias y qué nuevas instancias se crean? Para que nos estén viendo, entiendan claramente de lo que estamos hablando. Bueno, precisamente es importante señalar que hoy día el Senado cumple básicamente las mismas funciones que la Cámara de Diputados. Es lo que se denomina Cámaras Espejo, es decir, hacen exactamente en el ámbito legislativo, porque claramente hay otras atribuciones, como el nombramiento de algunas autoridades, o cómo operan, por ejemplo, dentro de las acusaciones constitucionales, donde una es la que presenta la acusación y la otra es la que funciona como jurado. En el caso, yo creo que en el ámbito legislativo es el aspecto quizá más preocupante y es uno de los problemas que nosotros hemos querido resolver. Cuando tienes dos Cámaras que hacen exactamente lo mismo en una tramitación legislativa, es decir, el proceso se hace en una Cámara y después se repite en la otra, no importa cuál haya comenzado, entonces el Senado no estaría cumpliendo ningún otro rol más que simplemente repetir la tramitación. Algunos a eso le dicen que es una revisión necesaria, pero hemos visto que hay proyectos de ley que han quedado 18 años parados. ¿Y dónde? En el Senado. 4, 6, 8, 10 años paralizados en el Senado. Entonces a mí me parece que es complejo hoy día argumentar una defensa, o sea, un órgano, que en el fondo lo único que ha hecho es detener u obstaculizar procesos sociales de transformaciones o legislaciones que son además importantes para la ciudadanía. Nosotros creemos que tiene que ser una Cámara la que resuelva el proceso legislativo primordialmente. Y lo digo primordialmente porque entendemos que hay una representación también hoy día, especialmente en un diseño de un Estado que es tan regionalizado como el que se pretende hacer por la Convención Constitucional, tienen que jugar un rol muy importante en las regiones y por eso se crea este Consejo Territorial, que no es el Senado, es un nuevo órgano. El Senado no va a existir tal y como lo conocemos. Este Consejo Territorial va a tener la representación con elección directa, popular, va a ser un consejo electo para la representación de las regiones. Pero tiene mucha menos atribución, perdón, Bárbara, respecto a lo que hace hoy día el Senado. Lo decía, por ejemplo, Fouad Chaín, solamente, y ahí te dejo la palabra, dice, es un león que ya no tendrá la misma dentadura del Senado, pero al menos ruge, decía él. Yo creo que Fouad está tratando de asimilar el Consejo Territorial al Senado y eso es un error. No son lo mismo. Por lo tanto, yo creo que, o sea, lo que hay que distinguir es que se trata de un órgano diferente. Por lo tanto, no es un Senado más o menos poderoso porque él lo está comparando con lo que existe actualmente. Lo que nosotros estamos proponiendo es un órgano nuevo. Es un órgano que representa las regiones y que es parte de los procedimientos legislativos, pero es separado del Congreso y es parte de los procedimientos legislativos en los cuales las regiones tienen interés o también de algunos otros aspectos que son tremendamente importantes para todo el país, para todo el Estado, para toda la nación, que tiene que ver, por ejemplo, con el presupuesto, también con la dimensión de atribuciones, órganos, a nivel territorial, donde las regiones tienen mucho que decir y mucho que definir según sus propias realidades. Y por lo tanto, en todos los ámbitos de tramitación de estas leyes que van a ser unas leyes que entendemos de concurrencia regional, de interés regional, que necesitan acuerdo regional, ese órgano va a ser parte de ese flujo legislativo. Entonces, eso es importante porque además estas personas que van a ser electas popularmente para representar a las regiones van a poder incluso paralizar o ratificar los proyectos que se tramiten en el Congreso. Y en ese caso también, en el caso que por ejemplo lo rechazaran, tiene que formarse una comisión mixta que es una instancia que se va a convocar para que ambos órganos puedan concurrir y mejorar los proyectos para que todos los intereses queden bien resguardados. Obviamente que el proceso legislativo en el resto de los asuntos que no sean de interés regional o que afecten directamente a las regiones va a quedar radicado en el Congreso y ese Congreso es la Cámara Política principal. ¿Bárbara? Y esto yo creo que ha generado algunas reacciones porque precisamente el error es compararlo con el Senado actual cuando el Senado actual claramente no va a seguir existiendo en este diseño. Sí, te quiero citar también hoy día declaraciones que publica el diario La Segunda del analista político Kenneth Bunker quien dice se propone un bicameralismo asimétrico pero es un sistema unicameral de facto en donde al final el Congreso Plurinacional tiene muchísimas más atribuciones de lo que es este Consejo Territorial sin comparar obviamente no son dos cámaras muy distintos pero al final lo que dice él esto es un Congreso unicameral de facto. No sé si de facto no, no, de facto en el sentido que es un Congreso unicameral en el sentido que concentra la mayor parte de la producción de leyes es decir del proceso legislativo por cierto que en ese sentido es la cámara principal y es cuando hay gente que ha dicho bueno es un bicameralismo asimétrico eso significa que no son idénticos no funcionan igual ¿cierto? como el día pasa no hay espejo entonces si no son espejo ¿qué más asimétrico es que un Consejo que cumple funciones diferenciadas que tiene otras atribuciones además de las legislativas porque además estas personas que van a ser electas popularmente van a ser parte también de las asambleas regionales que no van a ser legislativas pero van a tener potestad reglamentaria por ejemplo van a poder generar normas que se van a aplicar a las regiones que tienen que ver también con la ejecución de las leyes que es una cuestión muy fundamental que también se mire desde las diferencias que hay entre las distintas poblaciones las distintas realidades regionales entonces yo creo que hoy día quizás solo desde el aspecto legislativo todo el mundo está enfocando que este Consejo Territorial claro procedería para ciertas leyes ciertas materias además que tienen que ver con el índole regional pero eso no significa que sea un órgano menor ni que sea menos importante y yo creo que en ese sentido lo suficientemente asimétrico para satisfacer dos preocupaciones fundamentales una que era como en este Congreso Unicameral en ese proyecto inicial que nosotros teníamos podían verse representadas las regiones de mejor manera una representación territorial fuerte y por otro lado como esta incidencia de las regiones atravesaba también el proceso legislativo en ciertas materias con ciertas competencias específicas y por lo tanto yo creo que hemos dado en este gran acuerdo solución a dos preocupaciones que para nosotros por supuesto tuvimos sobre la mesa todo el tiempo y nos sentamos a dialogar quienes proponíamos el Unicameralismo quienes proponían el Bicameralismo para ver cómo solucionábamos las preocupaciones y estas quizás deficiencias que tenían tanto una propuesta como la otra porque obviamente no existe un sistema perfecto pero lo que nosotros queremos aquí proponer es algo que puede dejar por supuesto en tranquilidad a las personas que hoy día están pensando que en una sola cámara las regiones quizás se ven en una posición desmejorada porque la región metropolitana y porque regiones grandes pueden tener mucha más representación proporcional que las regiones con menor población y eso se soluciona equilibrando con un consejo territorial que va a incidir directamente en el flujo normativo y por lo tanto yo jamás me atrevería a decir que es un león sin dientes todo lo contrario o sea tiene el poder para incluso frenar rechazar un proyecto de ley que haya sido tramitado por el Congreso Plurinación en otros elementos en otros elementos también se generan varias figuras que hoy día no existen por ejemplo hablamos del ministro de gobierno una suerte de primer ministro también un vicepresidente cada uno elegido de diferentes formas ¿qué se entiende por estas dos figuras? ¿cómo se relacionan también estas dos nuevas figuras con estas instancias que nosotros estamos hablando el Congreso y también el Consejo? bueno Chile es uno de los dos países en Latinoamérica que no tiene vicepresidente nosotros éramos o somos aún la excepción yo creo y nosotros que además promovimos la figura vicepresidencial con otros colectivos políticos estamos pensando también en un contrapeso interno de poderes pero que no genere tensión por ejemplo al punto de que sean uno de una coalición y otro de otra coalición política es decir no hay una pugna de poderes en eso pero sí una figura que pueda apoyar y especialmente suceder en el cargo en el caso que algo le pasara al presidente de la república en cualquier situación creemos que es importante que existan delegaciones específicas en la figura vicepresidencial que esta dupla sea paritaria y se introduce a propósito de estas negociaciones o sea si el presidente es hombre la vicepresidenta tiene que ser mujer y viceversa claro ya perfecto para irlo entendiendo un poco los elementos que van decantando en esto así es bueno la dupla paritaria entre presidente y vicepresidente es una propuesta que va desde la izquierda a la derecha o sea ese es un acuerdo transversal en la figura del ministro de gobierno es una figura que se introduce por aquellos sectores que estaban promoviendo también una participación más activa del congreso y un rol de coordinación de gobierno pero que no es un ministro como un primer ministro ya no alcanza a serlo es más bien un coordinador político que es una figura además que no es como el vicepresidente que para el vicepresidente lo va a elegir la gente aquí lo nombra presidente el ministro de gobierno es una figura que el presidente nombra por lo tanto es de su confianza política y esta figura debe por ejemplo rendirle cuentas al congreso de cómo va avanzando el gobierno cómo se van cumpliendo los programas las metas y puede llegar a negociar también ciertos proyectos de ley etcétera el vicepresidente va a tener otro rol que tiene que ver mucho más fuerte con la figura de estado pero también de gobierno y en ese sentido el vicepresidente por ejemplo nosotros hemos propuesto que presida el consejo territorial pero no va a tener voto sino voz pero va a presidir el consejo territorial en el sentido también de tener a la vista las inquietudes de las regiones y que esto pueda plasmarse también en el gobierno a nivel general la jefatura de estado no se separa de la jefatura de gobierno por lo tanto esto sigue siendo presidencialismo es un presidencialismo mucho más atenuado del que conocemos hoy día por cierto donde el poder del presidente se distribuye en dos otras figuras pero que tienen carácteres distintos y esos carácteres además nosotros pensamos pueden confluir en un diseño que con un congreso unicameral permite que existan un juego de pesos y contrapesos entre el poder ejecutivo el poder legislativo y las regiones con su debida autonomía y representación política a fin de generar un estado mucho más igualitario más horizontal con mayores posibilidades de diálogo y negociación política y que esperamos nos pueda ayudar a salir de las crisis en vez de agudizarlas que es lo que ha pasado con el diseño institucional actual por último Barbara ¿crees tú que esto por ejemplo esto termina aprobado tal como lo estamos conversando con algunos matices con la armonización que viene después gana el apruebo pongámoslo en ese escenario podría comenzar a regir en el actual gobierno del presidente Boric eso va a depender de las discusiones que se den a propósito de las disposiciones transitorias por cierto que yo creo que hay cambios que son mucho más sencillos de aplicar que otros algunos que dependen más bien de políticas públicas por cierto son mucho más sencillos de aplicar yo creo que cambios grandes estructurales de institucionalidad tienen que ver con muchos factores entre esos también que hay cargos que fueron recién electos por lo tanto hay que tener en consideración todo eso antes de proponer el tipo de plazos que se van a ir dando para ir ajustando la institucionalidad a este nuevo diseño entonces yo también quiero señalar que esto no es una cuestión que se hace y deshace de una noche a una mañana acá evidentemente va a haber un tránsito a una nueva institucionalidad que es mucho más representativa y que esperamos además pueda recuperar la legitimidad de la política que hoy día está siendo tan mal vista no solo por los casos de corrupción sino por la distancia que hay entre las personas que ejercen la política y quienes son sus representados estamos ingresando muchos mecanismos de fiscalización no solo para la para la cámara no solo para el congreso sino también para el poder ejecutivo con mayores atribuciones ciudadanas en materia de fiscalización creo que es muy importante ir pensando también que esto es un diseño que va a dialogar mucho con lo que vaya saliendo de las otras comisiones entonces hay que ir conectándolo y nosotros vamos a intentar ir explicando también como cada uno de estos capítulos de la constitución dialogan entre sí sobre todo por ejemplo sistema político con sistemas regionales dos instancias son muy importantes ya se discutía tú bien lo recuerdas el tema de las asambleas regionales cómo van a funcionar cuáles son sus atribuciones el tema de impuestos y ahí surgió una discusión y una tole tole de aquella bueno a mí me parece muy interesante que esos debates se den siempre hay pasiones y aljidez en estas deliberaciones pero es un debate tremendamente importante yo creo que parte del abandono del Estado también pasa por el excesivo centralismo yo creo que eso eso le duele a la gente que vive en las regiones especialmente en regiones muy apartadas y de distintas maneras por lo tanto eso es algo que uno no puede obviar cuando está diseñando una forma de Estado cuando está diseñando un sistema político no puede obviar precisamente dónde han estado las deficiencias y si compartimos los diagnósticos entonces bienvenidas sean las soluciones compartidas también yo creo que hoy día la convención está dialogando mucho más que nunca que se han generado espacios de deliberación y de consensos donde todos han ido cediendo un poco ninguna posición está de la forma en que se presentó inicialmente como se ha dicho mucho este último tiempo de parte de declaraciones tanto de convencionales y socialistas de los mismos amarillos que han tenido harto espacio también en los medios no hay vetos a tu juicio en la derecha muchos han sostenido que se sienten absolutamente rinconados no yo creo que no hay vetos hoy día la derecha tiene una vicepresidencia tiene el mismo tiempo para hablar que todos los demás puede presentar sus artículos sus indicaciones pueden votar pueden acceder a la prensa o sea tienen el mismo trato que cualquier otro convencional hay posturas que la derecha por cierto ha asumido especialmente en los primeros seis meses de la convención que fue una postura bastante obstruccionista de un sector especialmente que es de la ultraderecha donde estuvieron constantemente tratando de desprestigiar la convención y criticarla constantemente entonces ahora asumen una postura más bien de víctimas cuando a mí me suena un poco extraño los he visto desde dentro y muy de cerca cómo han operado entonces hoy día decir que claro como básicamente lo estamos excluyendo cuando lo único que hicieron durante seis meses no fue proponer nada más que rechazar algo que ni siquiera se estaba empezando a expir hoy día bueno si tienen ganas de proponer bienvenido sea pero abrámonos al debate a las ideas y yo llamaría que perfectamente ese mismo sector no sea el que se atrinchere yo creo que en la convención hoy día no hay trincheras y si alguien lo está viendo de esa forma es una visión muy secada de lo que está pasando adentro estamos viendo grandes mayorías con las votaciones sobre los dos tercios cuestiones que ni siquiera nosotros pensamos que iban a suceder entonces estas sintonías que se están dando nos invitan a pensar en diálogo y en propuestas y no en victimizarse y perder el tiempo en el fondo reclamando que nadie los pesca cuando efectivamente lo que nosotros necesitamos es dialogar sobre ideas no sobre posturas de victimización de un lado o del otro Bárbara Sepúlveda te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas muchas gracias muchas gracias un abrazo chau chau